En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto de México y del mundo proviene del lavado de dinero, afirmó en Morelia Mauricio Peña Pierre, director de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se calcula que el 5% del Producto Interno Bruto de cada país puede ser parte de operaciones del lavado de dinero. Pero cuando le digo de cada país me refiero a que esto no es un tema exclusivo de México, es un tema del mundo. La Ley contra el Lavado de Dinero, que entró en vigor el pasado 17 de junio para impedir esta actividad ilícita, está en la segunda fase, enfocada a la prevención. La siguiente será para combatir las operaciones situadas al margen de los sistemas financieros. Al empezar a tener informes, reportes e información sobre esa parte de la economía que no es que sea informal, sino que no está regulada como lo está el sistema financiero, empezaremos a tener una parte aislada de la economía como lo puede ser la piratería. Y evidentemente la autoridad tendrá que actuar en consecuencia. Peña Pierre explicó que aunque los resultados de esta ley aún no son tangibles, sí han tenido un impacto en actividades ilícitas, debido a que no se permiten operaciones mayores a 500 mil pesos en efectivo. El primer paso son los sistemas financieros del mundo. Hoy en día las medidas están funcionando y se ha avanzado en ello. Lo que tenemos o las operaciones que se quieren cubrir ahora son las operaciones que se realizan fuera de los sistemas financieros. ¿Qué lo garantiza? La participación de todos. Tú puedes comprar una casa habitación o un rancho en 10, 20 millones de pesos, pero el máximo que puedes utilizar en efectivo son 519 mil pesos por transacción. Y el resto tiene que ser a través de cheques, de transferencias bancarias. Mauricio Peña participó en el marco de las jornadas académicas sobre el lavado de dinero en una universidad privada de Morelia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.